¡Hola Andrea! ¿Cómo me refiero? ¿Ando guapa? ¡Hola! ¡Qué vela Carmen! ¡Vueltas! 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 ¡Mira! ¡Ay sapo! ¡Ay sapo! ¡Ay no se hagan así! ¡Mira eso! ¡Mira la camino! La camino. ¡プobre! ¡P Körper! Menos! mira a los hombres les he echado la cola mira el chelito mira el chelito mira Don Pei Uy Don Pei que guapo Don Pei esa camisa Don Pei esta buena esa camisa es cuando hay baile cuando ya apagan la luz y quedan que queda allí Don Pei se ve guapo si la envidia si la envidia un chica ti ayane ya me que guapo lava guapo pa que guapo y ya no venga tiene pelea de los suyos mira mira está ¡Mira esa mamá! ¡Qué guapa! Fíjate que yo tenía un tío que era alcalde de Santa Tecla y yo hice parecido. ¡Oye, alcalde! Yo vi como venían las arcas atrás y la chava como venía los maitros alcalde. Una bichita. ¡Oye, alcalde! ¡Oye, alcalde! ¡Oye, alcalde! Tenía un tío que era alcalde. Por cierto, preso estaba robado. ¡Tarca! ¿Por qué era de estos partidos? No, porque ellos existen. Por lo menos los van a meter presos por robar. Todos andan bien guapos. Todos andan súper guapos. Están más gorditos. Bien bañaditos, bien chañados. Bien afeinaditos. Está más guapo, lo veo. Bien peinaditos. ¡Y es guapo! ¡Mira ese guapo, vi! ¡Vamos! ¡Mirá! Chay, si no me has entrevistado al suscriptor. ¿Cuál suscriptor? Ah, suscriptor. ¿El novio de la Carmen? ¿Vos? El suscriptor. El, el suscriptor. ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Vuelta! ¡Un hamster! ¡Un hamster! ¡Un hamster! Mira, cama, Don Pei y Gilo andan combinados, andan uniformados, por las luces, también la tía ya está uniformada con ustedes, pero por las luces, por las luces, porque miren los manteles con rojos, y se ven anaranjados, por las luces. Si ponemos anaranjados, miramos rojos, miramos rojos, miramos rojos, miramos rojos, miramos rojos, miramos rojos. Hasta yo quedé traumado, fíjate, mira los manteles. También te ve anaranjados, Gilo. Se mira anaranjados. Espera, te mira la casa, entonces. Ahí ya se ve diferente. Anaranjados se mira siempre. Ahí ya se ve diferente. Sí, entonces la luz ayuda para colorear ropa. ¿Colorear? Sí. Para cambiar colores. Mira la roja. Mira la rosa. Rojas, anaranjadas, trae la naranja. También anaranjadas, Gilo. También anaranjadas, Gilo. Es por el tono de las luces. Mira la Angie, ve. Mira la Angie, una voltecita Angie. ¡Guau Angie, cómo ha cambiado! ¡Guau Angie, cómo ha cambiado! ¡Guau Angie, cómo ha cambiado! Mira que sexy, ve. ¡Tenés asustado! Mira este. ¡Mira Zapi! ¡Gilo! ¡Mira el guapo! ¿De dónde? ¡Aaah! Y el chiquito, va a estar chiquito. ¡Gilo! ¡Mira, allá está la sogra del pueblo! Ah, a tu mamá. Mira la niña Lidia. Mira la niña Lidia. Ahí no hay un poquito de Lidia. La que viene está ahí a mí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué león imparta a la tía Lidia? ¿Quieres tener el teléfono cargado para hacer batallas más noches? Mira cómo está. ¡Qué guapa! ¡Anda! ¿Qué? ¡Mira el culo! ¡Muy culo! ¡Mira Lipe! ¡Y es tu novio! ¡Vuelta! 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 Ok, ya. Ok. Mira Lidia. ¡Abrantle! ¡Abrantle! ¡Así se hace Angie! Abuelita de la Angie, la Angie estaba de repente. Angie. Ahorita le digo, esperate. Abuelita de la Angie. ¡Mira la Angie! Estaba de repente, miren. ¿Sí? ¿Sí? Estaba de rebelde. Le dije yo que fuera a la casa a hacer algo. Y me dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué solo mí, solo mí? ¿Por qué solo yo? ¡Ay, qué bonita! Y la mira arriba a la Rosa. ¡Ay, Lulú! ¡Ay, Lulú! ¡Esperate! ¡Se va a picar! ¡Ya está! Ok. Eh... Me estaba en el otro chocotopé. Escucha mejor que este. Escucha muy cancoso. ¿Sí? bueno buenas noches madrecitas bienvenidas sean todas ustedes gracias por acompañarnos esta noche este día tan especial dedicado para todas ustedes así que esperamos que sea de su grado que se la pasen bien y van a ver muchas sorpresas eso tengan por seguro la suya no lo siento mucho pero ya lo conocí bueno entonces por favor muchachos un aplauso para todas las madres todos los hijos no se escucha bueno entonces vamos a ver todos los hijos que están acá y los que no son madres pueden ser padres hermanos metidas como la alejandra que está por allí no importa que sea pero quiere escuchar un fuerte fuertísimo aplauso para todas las madres esta noche bueno como favor especial quiero pedirle a todas las que son madres que si está en sus posibilidades porque por ahí vi una madrecita que la creo que la abuela de memora o no alguien que vi que le estaban ayudando para caminar era tu abuela mi bisabuela bisabuela ok excepto ella pero todas las madres que todavía tienen sus piernitas buenas que hagan una fila allá por lado de afuera porque le vamos a entregar algo de bienvenida y aparte de un pequeño detalle también le vamos a dar un tiquecito para que puedan participar en una rifa así que le pediría a todas las que es madre a también la bisabuela de mayeli que ya está ahí la podemos llevar a su su detalle ella que se quede ahí no importa si anda de visita no importa no por no tener nada de mamá ni los gastos cuentan no ni los gastos cuentan no 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 los gastos no cuentan lo siento la mona mexicana la mona ya cuenta no mexicana vos no querés no no querés crees si usted no quiere hacer mamá si no 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 tenés que ser madre mira si quiere participar tenés dos bichitos dos bichitos tenés hombre es mucho pedir eso vaya ya tenemos una gran cantidad de mamás está la ahí está la bisabuela la de Memo Memo empecemos con la que está en la mesa por favor eh llevemos a la de ella allá ya empezamos con la que está en la mesa eh igual vamos a pedir que se informen también la de mayor edad o la de tercera edad aquí al frente por favor Silvia al frente y luego la mano de la Silvia pasa al frente la de tercera edad Silvia aquí ve tercera edad te consideras tercera edad tercera edad anciana de la cuarta edad de la cuarta edad si claro vaya vamos a entregarla a ustedes dos ahorita venimos vamos a entregarla a ustedes dos ahorita venimos vamos a entregarla a ustedes dos y el tico y el tico y el tico hay una tercera voz esperen ahí ya vengo vaya vaya ay ya es el tico tico no bien bien también A ver si quieres. ¿Ese para qué? Para la rifa. No lo vaya a perder. Guárdalo. Métalo en la cartera para mientras. Bienvenida, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ah, con el 1 no grabamos siempre. Ah, con el 2, 6.